La virtual presidente electa Claudia Sheinbaum celebra la posible designación de Kamala Harris como candidata presidencial en Estados Unidos, destaca la importancia de la participación de las mujeres en la política y afirma que más allá de a quién se elija, México mantendrá una buena relación con esa nación. Luis Ignacio Lula da Silva pide a Nicolás Maduro respetar los resultados de las elecciones en Venezuela este domingo. Dice estar asustado por la declaración del mandatario venezolano de un posible baño de sangre postelectoral y advierte que enviará a un alto diplomático para que funja como observador. Javier Aguirre y Rafa Márquez llegan a la selección mexicana de fútbol como director técnico y auxiliar respectivamente, confirma la Federación Mexicana de Fútbol. Destaca que el Vasco y el Kaiser cuentan con la experiencia y el liderazgo para consolidar la mejor versión del conjunto tricolor para el Mundial 2026 y con la mira puesta en el Mundial 2030. Inician los lunes del Cerro de la Guelaguetza 2024 en el estado de Oaxaca con una asistencia estimada de 12.000 espectadores. La máxima fiesta de hermandad y cultura oaxaqueña reúne a 16 pueblos originarios y uno afroamericano de lunes 22 al lunes 29 de julio. En el día inaugural asisten las secretarias Alicia Bárcena, Luisa María Alcalde, Alejandra Frausto, Leticia Ramírez y Rosa Isela Rodríguez, quienes portaron trajes típicos de la entidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!